Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron Explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él respondió El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre El campo es el mundo Las buenas semillas son los que pertenecen al reino Las cizañas son los que pertenecen al maligno y el enemigo Que la siembra es el demonio La cosecha es el fin del mundo Y los cosechadores son los ángeles Así como se arranca la cizaña Y se la queman el fuego De la misma manera sucederá al fin del mundo El hijo del hombre enviará a sus ángeles Y estos quitarán de su reino todos los escándalos Y a los que hicieron el mal Los arrojarán en el horno ardiente Allí habrá llanto y rechinar de dientes Entonces los justos resplandecerán como el sol En el reino de su madre El que tenga oídos Que oiga Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos Esta es entonces la explicación Del trigo y la cizaña Que ya hemos leído la parábola como tal Aquí hay una explicación Se nota que en esa comunidad Querían fortalecer más todavía Porque terminaba de decir Que tenga oídos Que oídos y guiñan del evangelio anterior Parecería que aquí había una gran necesidad Porque mucho egoísmo se nota Y esto es lo que hay en el corazón Del hombre No parecería necesaria Porque es una repetición aquí que vienen Y le dicen Dejando la multitud Jesús regresa Y los discípulos Los discípulos Los discípulos que están con Jesús Que siempre le están escuchando Ahora son ellos Quienes le preguntan Y le dicen Jesús explica a mí Ahora explica No las parábolas de la cizaña Pero Tanto para ellos Como para nosotros también Queridos amigos Esta explicación Es importante Porque Jesús En esta explicación De la parábola Nos va aclarando Muy bien Cada uno De los términos Que encontramos aquí Verdad El que más parece remarcar Es Lo del juicio final Y eso de la venida Del hijo del hombre Esto es Parece lo que se está Resaltando Y se está remarcando Subrayando Juicio final ¿Por qué queridos amigos? Porque Todos los otros Son secundarios ¿Verdad? Claro que cada uno Tiene su papel Su rol Y por eso Que va explicando Lo que significa El trigo El trigo La buena semilla Que pertenecen al reino Son los que pertenecen Al reino Esa buena semilla La cizaña Sin embargo Son los que pertenecen Al maligno El que siembra Es el demonio Entonces para que estén atentos A quien te estás refiriendo Cuando te comienza a especificar Uno puede adentrarse Y decir Yo soy el demonio Porque al final Yo soy el que estoy Sembrando Es el que siembra O aquel que está Simplemente Sin hacer nada Que puede pertenecer Al reino Del maligno Dice ¿Verdad? ¿Por qué? Porque justamente Es esa cizaña Que está Y la buena semilla Como decimos Así Pero después Como decíamos Aquí parece que se quiere Subrayar y remarcar Lo del juicio final Y sobre todo Lo de la venida Del hijo del hombre ¿Por qué? Porque lo del juicio final Es cuando está diciendo Lo que sucederá Arrancará Dice La cizaña Se la quema en el fuego De la misma manera Sucederá Al fin del mundo Es el juicio final Nos está llamando La atención A cada uno de nosotros Y entonces No somos nosotros Verdaderamente Queridos amigos Queridos hermanos Como comunidad Quienes vamos A decidir La suerte De cada uno Sino que es Dios Ahí lo que quiere Resaltar El segundo elemento Juicio final Y la venida Del hijo del hombre Es decir Que es Dios El que después Justifica a cada uno Es Dios El que justifica Yo en una oportunidad Les decía Y a mí me llamó La atención mucho Porque viendo Estos documentales Del Papa San Juan Pablo II Y sus viajes Por el mundo Sobre todo Cuando comenzó Recién 57 años Tenía nuestro Papa San Juan Pablo II Cuando comenzó 57 años Qué espectacular Mirarle a este Papa Así jovencito Con esa edad Maravillosa Y sobre todo Cuando Hacía sus discursos Qué fuerza Que tenía Oyer Y todas las maravillas Que llegó Con sus discursos A lograr Hasta incluso Aquí en nuestro país No sé Si es eso Carlito ¿Verdad? Y Algo así ¿Verdad? Como diciendo Que después Estrona Oveo Cuima ¿Verdad? Pero Muchas cosas Unión Soviética Todas esas cosas Y después Dentro de Europa Dentro de su propio país En Polonia O sea Son cosas Que llaman la atención Pero aquí está Él hablaba mucho No solo Del juicio final Sino que Del juicio Del hijo del hombre Y él decía Justamente Ustedes Ahí con su báculo Ustedes No tienen Miedo Del juicio De Dios O sea Buscaís No tienen Miedo Del juicio De Dios Más Esa vez Entonces ¿De quién Tiene miedo? Si ustedes No tienen El temor De Dios Y yo pienso Que San Juan Pablo II Tendría que venir Otra vez Aquí Y hay Custuñas De ave Y Ustedes No tienen Miedo De toda esta Corrupción En la que Estamos viviendo Y haciendo Y rojando Y Empobreciendo Al país Etcétera Dejando En la Ignorancia Y metiendo Solamente A los Amiguitos Y todas Esas cosas Ah Ustedes Juan Pablo II Aves Llega Llega Aunque sea Su espíritu Su ánima Que Dios Lo tenga En la gloria También Estoy Custuña Con el Báculo Y que nos Vuelva A recordar Eso es lo que Está diciendo Este elemento Es uno De los Elementos Esenciales Sobre todo Y por eso Es que Insiste En la palabra De Dios Ustedes Piensan Que en la palabra De Dios Se va A repetir Por repetir Nomás El evangelio No Si aquí Tenemos Entonces La repetición Y la Explicación De el trigo Y la cizaña Es porque Quiso meter Y quiso decirnos Muy bien Que El hijo Del hombre Es el que va A juzgarnos A nosotros De todas Nuestras acciones Peña Que es lo que Nosotros Estamos Diciendo Y haciendo Tal vez A pesar de que Nosotros decimos Que Dios Que Dios ¿Verdad? Me juzga Lo así El pueblo También Me lo demanda Ahí está Es que Dios Y el pueblo Me lo demanda Pero cada vez Que los palaños De gobierno Fuera A ver No demanda Ahí va a ver A ver Ni el pueblo No le demanda Porque no le damos La oportunidad Porque si le vamos A demandar Seguramente Que no sé Cuántos años Le va a salir De penitencia Así es que Queridos hermanos Para que vuelva A existir Ese temor De Dios Es lo único Que nos puede ayudar A cambiar Y hacer bien Las cosas Como tienen que ser Que así sea Que así sea